De vuelta en Buenos Aires Nuevamente hacia el Subte De vuelta de turistas Vamos a ir a pasear al barrio de Recoleta Acabamos de llegar hoy día en la madrugada Desde Paraná Nos quedan solamente dos días de paseo Así que queremos aprovecharlos al máximo Y llegamos Estamos en Recoleta, acá está Pasamos un poquito por dentro Acá está el cementerio Y vamos a ir a dar una vuelta por ahí Me van a disculpar la ignorancia Pero vamos a postear aquí Con nombre de las personas importantes Que murieron acá Porque este cementerio es muy reconocido internacionalmente Y es también uno de los lugares más importantes Para el turismo acá en Buenos Aires Entonces hablo despacito Para no ser resubicado con la gente que está mirando Pero aquí pudieron ver un poco De cómo son los mausoleos Son muy muy grandes Y realmente es muy bonito Incluso para mí que no me gustan mucho Este tipo de cosas Pero vale la pena visitar ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? Estamos aquí en Recoleta Seguimos acá Entramos recién a un centro cultural Ahora estamos acá tirados en el pasto Hay mucha gente Tomando mate por supuesto Escuchando ahí a un tipo que está cantando Haciendo música Así que todo bien Harta cosas artísticas Feria artesanal Y al parecer estas ferias están porque Hoy es feriado acá Entonces Por eso lo hacen Llegamos a la Flor de Recoleta Acabamos de estar en la Facultad de Derecho Y se está poniendo el lado En realidad no Todos no con short Todos no con polera Pero ella tiene frío Pero ella tiene frío Y ya está Y ya está Y ya está aranjas y frambuesas, es que estamos bien? Volta Volta En lados artesanales, rico Recolta Ya estamos casi terminando el día, estamos todavía en Recoleta Hoy día ha sido un día un poco más tranquilo porque descansamos un rato en la casa, salimos tarde pero pudimos igual disfrutar del día de todo lo que les pudimos mostrar Nos tomamos un heladito recién porque también es muy típico al ser acá los helados artesanales Miren, a mí me encantan las fotos instantáneas He tratado de poder tomar fotos en todos los lugares más lindos poder encontrar algunos recuerdos importantes de acá Así que aquí tenemos varias Lo voy a mostrar Mirá Ahí está el Juli, el regalón Eso fue en la UAP Otras en la UAP UAP La iglesia y así muchas más, 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 más MÁS Ahora vamos a buscar un lugar para sacar plata Sí Porque la plata se llama más rápido de lo que no pensaba Así que vamos a sacar plata Porque un chaquita Y ya está 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 Compré unos recuerdos y todos para tomar más dejo comenzamos nuestro último día aquí en Buenos Aires y estamos en el centro al turista porque queríamos saber cómo llegar al caminito a caminito y a la boca caminito y a la boca el estadio a la cancha de la boca así que ahora vamos a ir a tomar un bus un colectivo se llama acá un colectivo para poder llegar 152 152 y eso y aquí estamos al lado del centro Kirchner que visitamos el otro día que sabe de caminito? que hay como casitas de colores que más? que es un lugar muy importante muy turístico es chiquitito el lugar al parecer y está como a tres cuadras del estadio de boca muy bien eso es todo lo que hay que saber que es un lugar de verdad miren ese bus se quedó empana y es la mitad de la cabeza pelata esto es otro bus el bus lo logramos acá vamos a subir al colectivo y y y y y y y y te cuento que aquí hay muchos extranjeros que apenas uno llega te ofrecen fotografías te ofrecen 3 fotos por 10 dólares en posición de tanco tanco te ofrecen 3 fotos por 10 dólares en posición de tango con cierto con el gorro los indumentales así que pueden venir a este lugar a conocer porque es realmente lindo y te atienden todos muy bien y aparte te puedes tomar fotos de todas estas murallas de colores que realmente son muy llamativas y muy típicos así que vamos a seguir recorriendo mientras caminamos vemos que pasan muchos turistas muchos grupos que van con guía conociendo un poquito del sector vamos a seguir paseando recién estuvimos en sesión de fotos entonces no pudimos ver mucho de que se trataba yo a la modelo la modelo mira que paso modelo haciendo historia haciendo historia por supuesto adivinen donde estamos si lo logramos en el estadio de boca en las dos monedas vamos a ver si podemos entrar y mostrarles por dentro perdonenme por no saber pero esto supongo que es como el paseo de las estrellas de boca supongo vamos a ver alguno Sergio Martínez Nicolás Nicolás que? Novelo estamos comprando las entradas para hacer un tour express nos va a permitir conocer el museo y la galería popular así que estoy emocionado siempre que se van a venir miren este como la tienda oficial y 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 empezamos con un poquito de historia museo de boca la pasión y la mística de Ocans en todas sus dimensiones pasión y espiritual en su mejor la pasión y espiritual en su mejor la pasión y la mística y la mística la mística y la mística la mística y la mística ¿cómo se llama él? no sabes ¿cómo se llama él? tampoco lo sabes ¿y este es Osejur? aquí está Osejur jaja jaja nada perdón gente no sabíamos el nombre aquí estamos mirando toda la historia de las de las camisetas desde las más antiguas a las más nuevas de esas me acuerda yo el resto esa creo que igual la conozco otra vez que siempre ¡es un poco la vida! 4 2 1 2 3 ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué te parece todo esto? Estamos en lista de boca, muy entretenidos. Muy entretenidos, se nota en tu voz. Me recuerda a tantos partidos vistos también, con el anhelo de poder estar acá. Este es un sueño como un clio para mí. No, en serio, me gustó mucho y yo creo que a mi hermano le gustaría más. ¿De dónde estás? ¡France! ¡France! ¿Estás fan de Boca? ¡Claro! Bueno, la Javi llamando al hermano para mostrarle a Boquinha. Bueno, estamos en el estadio de Boca, en la cancha de Boca. Venimos a hacer un tour, el tour express, por aproximadamente $17,500 pesos. Pudimos venir a esta tribuna, la Javi puede mostrar para los estados. Y poder tener acceso al museo también que es previo a esta parte. Muy bonito, es grande. ¿Qué más le podemos decir? Te ofrecen fotos, te puedes sacar fotos por $300 pesos, como por $9,000 pesos. Te puedes sacar una foto en el... ¿Cómo se llama? ¿Vestida? No, como en la banca visitante y en la banca local. Ah, sí. Y te la entregan impresa con un marquito típico de turistas también. Realmente bonito y se nota que aquí hay presión cuando se juega. ¿No quieres pagar? Nada. Estamos en la Galería Pacífico, un mall. Muy lindo, elegante, con pinturas aquí arriba en el techo. El Pancho venía aquí cuando vivía. A veces almorzaba acá, a veces venía a comprar cosas acá. Acabamos de almorzar después de un día largo de andar caminando, cansado, con calor. Y ahora vamos a hacer como nuestro último recorrido. Es de comprar recuerdos. Sí, comprar recuerditos, cosas así. Y eso. Así que les quería mostrar un poco de este lugar que está bien. Bien lindo. Vamos conmigo. No sé, vamos a cambiar. Ya, vamos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vale. Ya estamos muy cortos, un poco más cortos, un poco más cortos, un poco más cortos, ¿compramos algún aeropuerto? Ya estamos terminando nuestro viaje y llegamos muy temprano al aeropuerto, así que merecíamos un buen desayuno, porque tenemos que esperar hasta las 11 y son las 10 para las 8, así que eso, estamos tristes porque dejamos en julia a las 11, estamos cansados, con muchos sueños, porque recorrimos mucho, viajamos harto de aquí para allá, pero fue una muy 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 linda experiencia, y desde aquí nos despedimos y decimos chau chau, nos vemos en otro viaje, chau. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!